Visita al relleno sanitario de Rediva adelantó este lunes el director de la Corporación Autónoma de Santander, CAS Gabriel Álvarez García, junto a su equipo de trabajo y de periodistas de la región. El ejecutivo explicó el motivo de su presencia en el puerto petrolero. Estamos haciendo visitas de seguimiento que la Corporación Autónoma Regional de Santander siempre ha venido realizando al relleno sanitario. El relleno sanitario vemos que está funcionando hace aproximadamente cuatro años, lo cual en su momento hubo unas denuncias de que no estaban cumpliendo con las normas ambientales y desde el momento que asumí la dirección de la Corporación he venido haciendo un seguimiento. Por eso hoy invité a una rueda de prensa y también invité a todos los periodistas que me acompañaran a caminar todo el relleno sobre el área protegida, sobre el área que se hizo la... en su momento se dio la autorización por la Corporación Autónoma para hacer la sustancia. Luego de un recorrido por las oficinas de depósitos de residuos sólidos de Rediva, hubo el diálogo con los comunicadores sociales de esta zona del país inquietos ante distintas denuncias sobre posible contaminación ambiental con liciviados de este basurero. Nosotros como Corporación hemos venido trabajando, hemos venido haciendo el seguimiento correspondiente que la misma licencia le autorizó al relleno sanitario. Hoy vemos una planta de tratamiento de liciviados, la cual pues desafortunadamente no pudimos observarla por verla en funcionamiento porque no hay luz, por un problema de luz que hay, pero el propietario del relleno en su momento pues instaló esta planta porque se la habían dado cinco años para que la instalara, pero a raíz de eso, de las denuncias y de todo lo que se ha manifestado sobre el relleno, pues hoy ya la tiene y va a entrar en funcionamiento la próxima semana. Esta inspección fue motivada por las investigaciones que se adelantan en distintos despachos judiciales, incluso la propia Corte Constitucional. Gracias por ver el video.